Hombres y mujeres del mundo Me sigue provocando preocupación la formación en el campo de la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes de esos valores incipientes y lo mismo que ocurre aquí se encuentra por toda parte, por toda América Latina África, Asia en particular Sucede que esa inquietud parece ser que está latente, presente en todos aquellos que ya hoy somos envejecientes tenemos más de 70 años de edad llegando a los 80, a otros a los 90 y es un tema como que nos motiva tratar constantemente cómo educamos, cómo formamos a nuestros hijos a nuestras hijas a esa juventud que tenemos nosotros tan bella, tan noble cómo logramos dar un salto para protegerlo para que mañana sean hombres de bien y puedan ser los escultores, los arquitectos los promotores de ir a la paz de las diferentes revoluciones que se van dando en lo que es el mundo de la industria de la producción, de la tecnología de la parte digital cómo nos adaptamos a lo que es hoy la inteligencia artificial nos dejamos sustituir, suplantar por una máquina o seguiremos nosotros dirigiendo y moviendo esas máquinas estaremos en capacidad de aprovechar la alta tecnología para ser grandes asesores de empresa ser personas que nos involucremos con las estadísticas con las búsquedas de respuestas al mundo, de la economía, de la agricultura, de la medicina si vamos a ir a la par o vamos sabiendo dirigir todos esos esquemas para ir pariendo nuevas ideas y sucede que el día pasado pude escuchar un discurso de despedida de un gran hombre de nuestra América Latina de nuestra América Morena una persona que al día de hoy ronda los 94 años de edad pero nació en Montevideo que es la capital de un país de América del Sur muy bello que se llama Uruguay Uruguay tiene una población de 1 o 3 millones de habitantes aproximadamente y una vasta extensión de tierra es decir que pocas personas viviendo donde hay un país vasto un gran desarrollo en la ganadería vacuna es de los grandes vendedores y exportadores de carne de res al mundo y al mismo tiempo de vacas para parir y dar leche y de toros para la reproducción él nació el 20 de mayo de 1935 allá en Montevideo pero su vida de este señor no fue fácil fue una vida que en los años 60 donde las dictadoras militares y cívico-militar era lo que primaba y dirigía lo destino de nuestros pueblos bajo el lema de la persecución de la sustraición de los derechos esenciales y elevados a la categoría de los derechos humanos te hablo de esto porque tú debes de conocer el mundo no debes vivir encerrado en el chisme en la intriga en qué hacen y en qué no hacen tiene que encontrar cómo aprendes y cómo te enseñan a viajar por el mundo saber cómo marcha a saber quiénes han existido cómo han pensado y este señor a los 60 en la década de los 60 integró un movimiento guerrillero guerrillero se fue a la montaña a los barrios movimiento de liberación nacional Tupamaros fue un movimiento muy rebelde muy violento no le temblaba el pulso para poner bombas en un puente o asaltar un banco pensando en la liberación de los pobres de los trabajadores de los campesinos pero todo aquello transcurrió hasta que fue preso por 12 años sólo tuvo un amigo una hormiga o una cucaracha no podía hablar con nadie al igual que quien es su esposa y diez más lo tomaron como rehenes y poderle decir de forma imperativa a los revolucionarios de aquel entonces cualquier movimiento terrorista los matamos los fusilamos los asesinamos y ese hombre llegó a ser diputado senador por la voluntad libérrima de su pueblo y en el 2010 con el frente amplio llegó a la presidencia de la república le entregó su vida a las luchas revolucionarias ganaba doscientos mil y pico doscientos doscientos mil y pico de pesos como presidente y el noventa y cinco por ciento del sueldo se lo entregaba a los pobres y se lo entregaba a la microempresa entonces este señor en ese discurso de despedida se plantea lo siguiente y se dirige a las masas que lo aclaman ya en silla de rueda y escuchen bien por favor los padres y escuchen bien las madres y escuchen bien nuestros jóvenes lo que dijo este anciano que entregó su vida a las luchas libertarias de los pueblos del mundo dice los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo como nunca antes lo ha conocido la humanidad la inteligencia será tan importante como el capital quiere decir el conocimiento la tecnología lo que significa que la formación terciaria se impondrá para las nuevas generaciones mundo nuevo mis nietos mis nietos no van a conocer la vela ni la lámpara ni la letrina no van a conocer ir al río a buscar el agua para tomar no es un mundo diferente por eso dice él es imprescindible luchar es necesario luchar por el desarrollo para contar con los medios económicos que puedan ser transmitidos a quienes vienen después de nosotros los ancianos porque si no somos capaces como país de educar y formar a las próximas generaciones nuestros hijos agrego terminarán perteneciendo al mundo de los irrelevantes de aquellos que no sirven ni siquiera para ser explotados porque serán más allá que un bagazo de caña se está diciendo que como pueblo como nación como estado tenemos que luchar para crear las bases que sirvan de soporte y de trampolín a la formación intelectual y la educación académica de todos nuestros hijos sin importar el apellido sin importar el estatus económico porque es una obligación del estado a través del gobierno de ofrecer educación de alto nivel con un personal humano calificado y con la tecnología a través de los laboratorios y de la física de la química de la matemática que pueda lograrse que nos enseñen a pensar a razonar no ser dogmático o sea el dogmático es el que solo acepta lo que le dicen y que considera que no hay otra cosa tenemos que enseñar a nuestros hijos a razonar y por tanto a pensar saber lo que es correcto lo que es incorrecto lo que es bueno y lo que es malo este es el desafío más grande que tiene el país de Uruguay pero al igual que el de nosotros al igual que el de México igual que el de Argentina y todos los demás pueblos del mundo tenemos que entender que llevamos este país hacia el desarrollo o quedaremos relegados históricamente y no disponemos de todo el tiempo del mundo quiere decir que no podemos perder un segundo ni un minuto en debates estériles en aiciones llena de insidia y llena de terror de maldad psicológico no todo el tiempo hay que concentrarlo para provocar la armonía la integración del pueblo hacia la búsqueda de ese camino y que un gobierno sea responsable de armonizar y poner en ejecución toda la política con la inversión necesaria y cual que sea para el desarrollo integral de nuestros hijos dice él yo soy un anciano que pronto se irá pero los jóvenes que hoy están aquí cuando lleguen a mi edad vivirán en un mundo dividido entre los desarrollados y los subordinados porque el trabajo será cada vez más calificado y eso exige que instruyamos y preparemos a nuestra gente por tanto aquí viene el llamado el desafío inmediato es desarrollarnos para tener los recursos necesarios que permitan formar a las nuevas generaciones esto no es un discurso poético dice el anciano revolucionario sino una realidad que alguien debe expresar y lo digo como anciano para lograrlo hay que dialogar con todo el país no con un gobierno encerrado en sí mismo es fundamental hablar con todas las fuerzas políticas y alcanzar al menos cuatro o cinco acuerdos nacionales para luchar unidos como los tres millones de personas que somos en Uruguay y aquí somos once millones y pico cuatro veces más casi no al odio dice el anciano aquel que luchó con las bombas en la mano y las ametralladoras y las pistolas aquel que asaltó banco para buscar la liberación de su pueblo del dinero que se necesitaba aquel que guardó cárcel que fue ultrajado que fue vejado que fue torturado a man salva por los capitalistas los oligarcas y el imperio militar hoy dice no al odio no a la confrontación dice debemos de unirnos y trabajar por la esperanza y la esperanza la ven o en él que ya es un anciano como no podría verla yo ya en mí que soy un anciano de 79 años casi sino en aquellos que ya hoy afloran aquellos que crecen aquellos que no hay que comer en sus hogares aquellos que tienen que trabajar a deshora y no encuentran la luz para que lo eduque y lo forme y lo adate a los nuevos tiempos por tanto señores que se llaman de la oposición señores que se llaman del gobierno detengamos el andar sin planificar detengamos el andar de fortificar odios y profundizar heridas dejemos los vejámenes a un lado y busquemos ese esquema por la seguridad del país busquemos el esquema por el desarrollo y la protección del medio ambiente busquemos el esquema por el desarrollo y la integración total de lo que debe de ser la política hacia la salud y por tanto alimentemos un ideal y un sueño de crear la base sólida fortificada desde abajo hacia arriba para que nuestros hijos se involucren en el conocimiento en las enseñanzas a través de escuelas de politécnicos de un material humano calificado te he hablado muchas veces de esto pero hoy quise dejar mis pensamientos a un lado y fortificarlo con el pensamiento y el ideal de alguien que ya se nos va en pocos días en pocas semanas en cualquier momento cercano de un hombre que da lecciones a la vida a través de sus palabras y pensamientos cuando alguien conversa con él o lo entrevista escúchalo bien dile a tu hijo a tu hija a tu nieto o nieta búscame ahí en youtube en tu celular o o en en el internet búscame un señor que se llama José Mujica de Uruguay y quiero empezar a escuchar sus entrevistas sus declaraciones y te pido que lo haga aunque tú no sepas leer ni escribir pero tiene derecho a tomar conciencia tiene derecho a saber porque eres analfabeto y tiene derecho a saber porque lo que trabaja no te rinde y tiene derecho a saber porque vive bajo el mundo de las deudas y de la incertidumbre porque no tiene con qué pagar el alquiler de este mes porque no tiene con qué pagar el concho de tu hijo para ir a la escuela porque no hay comida tres veces al día en la mesa de tu casa porque no puede curar a tu anciano o tu anciana entonces tú tienes que tomar conciencia y te invito a que le diga a tu nieto a tu hija o tu hijo búscame en el internet en youtube un señor que se llama José Pepe Mujica lo conocen como Pepe y ponme todo lo que ese señor ha hablado uno a uno y tú mi hijo tú mi nieto te vas a sentar conmigo también a escuchar ese hombre porque algo tiene que enseñarnos que no despierte a nosotros no se enseñe y saber por qué y cómo habla él a los seres humanos nuestro deber es transmitir amor nuestro interés es transmitir solidaridad pero levantar el espíritu con la toma de conciencia de saber por qué nacimos para qué nacimos saber cuál ha sido nuestra vida cuál ha sido nuestro andar porque un grupo muy pequeño lo tiene todo porque nuestros gobiernos han gobernado para ese grupo pequeño y porque las grandes mayoría sufren padecen espero que pondere cuánto te hemos dicho y leído hoy hasta la próxima si Dios quiere hombres y mujeres del mundo y y y y y y y